También a mis hermanos de San Patricio, que el Señor les bendiga, amados hermanos, a todos los que se encuentran por aquellos lugares en San Patricio, que el Señor me les bendiga grandemente. Hermanos, bendiciones desde la distancia. A mis hermanos allá en San Marcos, que el Señor me les bendiga a mi hermano Víctor Torres y a todos los que se reúnen en la casa de oración. Ya se oye silbar el tren, ya no tardará en pasar. Es un tren muy especial, del reinado celestial, donde viene mi Jesús, el que nos viene a llevar. Ven y luego, peregrino, al centro de la estación. Los ministros de mi Cristo se encuentran en oración, repartiendo los boletos a la gran ciudad de Sion. Este tren espiritual es un tren muy especial, el que viene ya llegando, oye que silbidos dan. Son los tiempos ya cumplidos, en que Cristo volverá. Ya los rieles son de gloria, los durmientes son de amor. ¿Dónde pasará mi Cristo? En el tren de salvación. El que quiera su pasaje, que entregue su corazón. Cuando el combo ya se acerca, la trompeta sonará. Y el que no tenga boleto, de seguro que no irá. A disfrutar con mi Cristo, a esa santa ciudad. La central de la estación es la iglesia del Señor, donde se encuentran gozando de todita embarcación. Con el boleto en la mano, hasta la ciudad de Sion. Ya los rieles son de gloria, los durmientes son de amor. Es Jesús el conductor, los boletos va a chequear. La defensa de este tren, es la guardia celestial. Aleluya, bendito sea Dios, amados hermanos. Mire qué hermosa alabanza ya, el tren se acerca. También a los que están allá en sendero de luz. Bendiciones, bendiciones a todos mis hermanos allá en sendero de luz. Dijo el Señor Jesús. Él fue el que lo dijo. En Mateo 24, 35, 36. Dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bendito sea Dios. Amados hermanos, todo, todo va a pasar. Bendito sea Dios. Y nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni los ángeles de Dios. Amados hermanos, no lo saben. Bendito sea Dios. Pero qué maravilloso, amados hermanos. Ese día se está acercando. Ese momento se va acercando cada vez más. Cada minuto, amados hermanos. Cada día, cada hora. Estamos más cerca. Bendito sea Dios. De ese momento maravilloso, grande y sublime. En que, amados hermanos, los escogidos serán manifestados. Bendito sea Dios. Ya no habrá lugar debajo de los cielos. Porque habrán pasado. Y se esperan después de ellos cielos nuevos y tierra nueva. Donde more la justicia de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya.